¡Casado, Leandro! ¡Tipo casado! ¡Cacentaje de perreo! ¡No, espera, para! Yo no quiero para Leandro. ¿No te estoy matiendo? ¿Está en el colegio Leandro? ¡Hola, YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de nuestro hermoso canal. Espero que estén muy bien porque hoy se viene un videazo. Es una locura. Es lo nuevo en YouTube. Es... No, no, no. ¿Posta? ¿Posta? Te parte al medio. Hoy, los likes de mis seguidores. Si este video llega a 5.000 likes, subo la parte 2 pasado mañana. Ninja 5-5-5-5-2-2-Q- Una carta a mi mejor amiga. Pica, si tu novio es muy empalagoso y te está abrazando a cada rato. Pues buenas noticias, no te preocupes. Esto quiere decir que te quiere mucho. Según estudios, dicen que los hombres abrazan a demás. ¡Ah, pero sos reput! Cortate con tu ex, estoy seguro. Estoy seguro que cortaste. Estoy seguro que te acaban de dejar. No es hot to the number... Solo quiero agradecer a esos pocos amigos que me hacen reír todos los días y me distraen de lo que... ¿Qué pasa, gordo? Estás muy triste y me preocupa. No, no, es que estás mal hace rato. Estás muy mal. ¿Sabes que realmente son la pareja perfecta cuando el chico siempre tiene hambre y la chica ni come? ¿Sabes que realmente son la pareja perfecta cuando el chico... Brian López. A ver qué tienen los me gusta de este tipo. ¿Favorito esto? Bueno, gente, hoy vamos a hacer un vestite conmigo para ir a ver... ¡Cállate de puto, dami, igual, eh! Nada, la voy a ir a ver, pero uno siempre tiene que estar lindo para ir a verla. Así que nada, les voy a mostrar más o menos qué me voy a poner. Acá voy a dejar de hablar y lo voy a hacer, ¿viste? Bueno, mi idea es usar algo que a ella mucho no la convence, sinceramente. Me lo compré hace unos meses y no lo usé ni una vez. Y nada, hoy... Pero bueno, ahora me voy a poner las zapatillas. No sé cuál. Ah, se puso un conjunto, no tengo media... 23 minutos de video para ponerse un conjunto. Por favor, Damián. Esto es favoritos, eh. A ver, tú, Terramides. Le gustó el tema, le gustó el tema. Le gusta Anuel, le gusta Anuel, le gusta Anuel. ¿Ves? Le gusta Duco. Soy un gángster, yo no soy un guerrillero. A mí me gusta vacilar con mi cara, el niño bueno. Nada, le gusta el Trump, le gusta el chat. Le gusta el Trump, chicos. Con la novia de mi amigo no, eh. Tiene bigote para vos, pedazo de gato de mierda. ¿Usted piensa que es por la mina? ¿Lo escuchás? Kitkeo, el segundo tema de Kitkeo. Le gusta realmente Kitkeo, chicos. Mirá. Le gusta Kofu, le gusta Kofu. Le gusta Kofu, no pasa nada. Está todo bien, está todo bien. Le gusta Marto. Le gusta Marto, le gusta Marto, le gusta Rietón. No, pero igual le viene bien todo a este muchacho. Rubia, morocha. Eh, papu, dejá ese ruido que viene la doña, gato. Mentir. Este. Este. Está todo bien, pero dale, dale. Que escanee el siguiente, chicos. Hay un poquito de dolor de repente, ¿no? Hay un aroma, ¿no? Que se... ¿Qué? ¿Qué carajo acabo de ver? Olis, ¿cómo andan, chiquis? Les quería contar lo que fue mi día en Gimnasio Intergym. Cuando estaba llegando, sale a correrme un perro muy, muy grande. Parecía un gran Daniel o un gran Danés. No recuerdo bien la raza. Bueno, ya acá adentro del gimnasio, acomodando la cámara. Ah, sí, hay olor, hay olor. Ya queda, ya queda el olor. Amigo, ¿estás bien? Esperen, que no se... Eh, 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 eh. En tu hermosa cara, bebé. Mirá lo que tengo después. No, mirá. Basta, basta. Decíte algo que... Calme esto. No, es que mirá lo que tiene este... No, es que mirá lo que tiene este... No, ese tipo es raro, en serio. Este tipo es raro, en serio. No, este tipo es raro. Son tus gustos, no te puedo decir nada igual, eh. A ver, Leandro. Eh, un tipo grande, Leandro. Mirá. Casado. Eh, es grande, boludo, Leandro. Es grande, con un hijo. Casado, Leandro. Un tipo casado. Porcentaje de perreo. No, 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 no. Están en colegio, Leandro. Quieres repetir tu nombre, si. Sin ando tenemos un pato. Voy a dictuar. Leandro. Aló, con Disney. Ah. Sí, eh, es que se les escapó esta princesa. Ah. Hace cinco años, pero... ¿Qué Disney? Le gustan los fierros. Le gustan los fierros, le gustan los fierros. Fierrero, fierrero, fierrero. Le va Messi, atención. Aquí Lionel con Mbappé dejó para Messi y está... ¿Lean? 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 ¿La gente? ¿Lean? ¿Lean? Che, no, lean, tremendo, eh. Tremendo. No, lean, no, 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 es que no, 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 no. Porque te quiero y te voy a cuidar, lo voy a cerrar. Tommy.aguilar. Macharajo.aguilar. Aiiii, ese é o DJ Goodog. O cachorrão das putos. Bueno, bueno. No sabés ahí bien, ¿entendés? No sabés qué quiso darle me gusta. Quiero que estamos bien, estamos bien hasta acá. ¡Suscríbete al canal!